Amiga Eso no está bien, tú no sabes quiénes son esas personas que hay detrás de una pantalla Ay, ¿por qué no dicen eso? Amiga, porque ya me ha pasado, amiga ¿Te ha pasado? Sí No, porque yo no creo, él me mandó fotos y aparte es guapo Es altísimo, así como Mario, con Mario Kling Kling Ah, sí, de alto Tiene carros, tiene plata Y ahí me manda cositas ¿Pero tú estás segura de eso, amiga? Sí, sí, me manda fotos, claro Te manda fotos ¿Y cuánto tiempo llevas con él? Ya tenemos, ya vamos a tener un año, por eso nos vamos a ver hoy día Ya le dije que para el año tenía que venir a verme ¿Y cuándo llega de los Estados Unidos? Llegó recién, vino a verme ¿Vino a verte? ¿Y tú te vas para allá? Obvio, si yo quiero la visa, ¿tengo que estar con él? Ay, amiga Eso a mí no me cuadra, te cuento A mí no me cuadra Porque a veces, o sea, de un año y que no se habían visto en persona Eres como envidiosa No, amiga, nada que ver Porque no me has contado nada todavía Solamente me has dicho que te manda platita y que eres de otro lado De ahí no sé más de tu vida Te manda para de la ropa De aparte Y ahorita que nos vemos, le voy a decir que me dé para la renta Porque yo me he pagado como seis meses Y el carro Porque esto es un carro grande Así como el Porque él es súper alto Te dije que es alto Ay, amiga Entonces, si estás bien Pues sí Eso es verdad Está súper bien Y aparte ese carro Lo voy a poner a mi nombre ¿Qué? A tu nombre Sí Amiga, entonces está súper Ese es el carro Ese es el carro Mira, qué grande ¿Sabes? Ese es el carro Ay, amiga Uy, espérate Si se ve bonito El carro se ve bonito Yo te dije que el carro era grande Ay, mamá ¿Cuál es ese? Ese es el alto guapo ¿El alto? Sí, el alto El alto guapo Sí, sí Vamos a poner que venga Hola, mi amor ¿Cómo estás? ¿Por qué me dice eso? Mi amor Yo soy el que está escrito Por las redes sociales Mi amor Ah Eres tú Pero Tú eres Leonela, ¿verdad? Sí Soy Leonela Pero Sí, mi amor Soy yo Soy yo Pero Tú Pero tú me dices que eres alto ¿Qué pasó? Ah, mira ¿Qué pasó? Pero es que yo Yo tengo un alto espíritu Y tengo un gran corazón Ah Se nota Se nota Sí, pero es que tú me dices que eres así, Mario Como, 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 como Así como ¿Qué? Ah, alto como Mario Me tienes nerviosa Pero, ¿por qué yo nerviosa? Si yo vengo a verte Porque tú eres mi novia Sí Pero tú me dices que eres alto Muy alto Yo tengo muy alto la autoestima Ah, bueno Y el carro Sí es El carro Está grande, ¿no? Sí, el carro Sí, es la foto que me enviaste Sí Ah, ok ¿Este carro es suyo? El carro es de mi jefe Ah 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 Oye, pero Bueno, bueno Amiga ya Pero si el carro No es tuyo Y tampoco eres alto Por lo menos si tienes plata Porque tengo que pagar la renta Seis meses Y tienes que mantener a mis cuatro Y ¿En serio? Ah Déjame ver si mi jefe me quiere prestar plata Ay, o sea, no tiene plata Te quiere Amiga, yo como que me retiro de aquí No, no, no No me dejes sola Porque yo no sé qué hacer Ese hombre me mintió Pero te lo prometo que la foto En la foto sí se veía alto Oye, pero el carro está bonito Pero Dígame Ese hombre ¿Qué ha pasado? Ese hombre, hagamos un favor Sí Es que Es que Quiero ayudar a mi novia Económicamente Y quiero que usted me haga un préstamo Ella ¿De qué tanto me has hablado? Ella es Leonela Ella es mi novia Hola Hola, un gusto Y ella es una amiga de Leonela Hola, mucho gusto Oye, pero Es verdad que yo le he hablado de ella De las redes sociales Sí, tú me has hablado bastante de ella Pero no sé qué es lo que le he hablado Porque él a mí me ha mentido ¿Le he mentido? Sí, me ha mentido Me dijo que era alta Me dijo que tenía carro Me dijo que tenía plata O sea, te dijo que ese es su carro Sí Pero bueno, yo también le mentí Ah, ¿en qué le he mentido? ¿En qué le he mentido? En una esposa Yo también le mentí Ya, no importa Oiga, pero ¿Y ahora la plata? Jefe, ayúdame con la plata Para poder aquí complacer a mi novia ¿Cuánto necesitas? Necesito 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 mil dólares Pero mi amor, yo no te he mentido ¿En qué te he mentido? Ya ya no importa Él le va a prestar la plata Mi amor, ¿y tú en qué me mentiste? Es que Yo te dije que no más tenía Dos niños Pero ya te dije que son cuatro Ya no importa Préstale la plata Préstale la plata Bueno, entonces Me quiero mil dólares ¿Me puedo ayudar? Necesitas mil dólares Ya Yo te aprecio el dinero Pero me voy al cajero ¿Ya? Ya, bueno ¿Visteis chicas? ¿No me quieren acompañar? Sí, 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 claro Vamos, vamos Ya, espérame aquí Espérame aquí No más Espérame aquí Lleveme jefe Lleveme jefe Lleveme jefe Lleveme jefe Por favor Lleveme a mi novio Tranquilo Confía en su jefe Vamos Vamos a ver la plata Espérame aquí Ya venimos Ya venimos Ya venimos Ya venimos Lleveme jefe Lleveme jefe Lleveme jefe Lleveme jefe Lleveme jefe Lleveme ました